R.T.K. La actual es el gordo este que está todo el día viciando en naves espaciales. Bill Reiser y el Bionoid en el SR consiguieron expulsar a los intrusos enemigos. De momento la idea de defensa, sector K-12 está segura. Nerón decía, los resultados son los previstos, los acontecimientos van más rápido de lo que pensábamos. Y eso es inquietante, si. Aposta que este se parece a Sordo. ¿No crees que nuestro peón es sacrificado para ganar tiempo por el...? Me veo que igual la onda la sacaron un poco a Metal Gear. Mejor si lo hacen. Este es un problema que hay que resolver tarde o temprano. El asunto más preocupante es que han empezado a configurar la razón que hay detrás de nuestra operación. No hay nada de qué preocuparse. Recuerda que casi hemos acabado de utilizar reliquias y por eso debemos tener aún más cuidado con lo que hacemos. Esto es por llegada de la revolución para seguir nuestro sueño definitivo, no sé qué. Uf, ya estoy haciendo la mentira de estupidez. A ver... Bueno, acá tenemos que jugar todo. Ahora viene el... Ay, por favor. A ver, eso pasa ahí ¡mordi! Ojo, podemos ver la razón más por qué enorme. Yo le voy a pasar eseית de la duda menor. No, no se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. ¿Cómo me mataste? No se despeguen. No se despeguen. No se despeguen. muy mal, eh. O sea. Probando luego con esto me parece que esto lo saca más vida. No, 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 no. No, no. Lo que me ha llevado por aquí. ¡Ay! Me morí ahí. Dale! Como que eso estalla en el momento. Como solo estalló antes. Fue muy difícil Como se chea de todo Pero como se activa Si, ya vamos a muy lento Ah no No se como se Que tonto, no me doy Ay, no puedo esquivarlo Ay, me mata el ultimo, dale No, no se, no lo esquiva Es un zarado el tipo Ah, mira Si te pones acá, no te agarras La conferencia recién ordenante De que vengo enterada Todo tiene su estrategia Ah, está, le rompí la arma Vale, chico A ver lo que tenes que hacer este Ah, mira vos ahhh 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 mira lo que es, no saberla juego claro ya destrago el corazón ya no lo sabía ya no lo sabía ahhh 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 perdí una vida, no entiendo porque es una justicia total voy a romper más esa porquerida de ella ahí está, al fin al menos esa parte loco se muerde acá bien ahhh 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 ahí está, la contra ahhh como que esta mierda ahhh 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 ahhhh ahhhh ahhh esas cosas esas cosas saltarían ahhh ahhh se te puchan encima ahhh ahhh ¡Ay, qué gracioso! No, que no me mata. ¿Qué te la tienen que complicar tanto el recibimiento? ¡Ay, no! Mira por acá. Me recontra confundir. ¿Y ahora qué? Bueno, al fin. A ver. No sé quién es la... Es imagen de la bestia, loco. No, no, no. ¡Ay! ¡Dermita! ¡No, del principio! Pero de vuelta con el monstruo ese. De tortugo, de robot. Es enorme. Los días. ¿Se ha probado con el fuego? De loco. Esa porquería. No, hay que tratar de no saltar en los anillos, sería el exceso. Está así deformando toda la cara. Buenísimo, sexto, ahora una inspiradora de pulso, de corazón. ¿Cómo me pego? ¿Por qué no me iba a pegar? Dale, moriste de una vez, papá. Ahí está. Lástima que perdí una de 10. No, no sé cómo, no me dio. No, 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 no. Pero, pero se había roto. No, 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 no.